¿Están mirando encuestas? ¿Qué tienen de cara a lo que se viene? Hay mucha expectativa, ¿no? De que Mendoza entre en un proceso de cambio. La verdad es que la provincia no está bien y eso hace entonces que la expectativa, me parece, al menos de la mayoría de los mendocinos, es que Mendoza empieza a estar mejor. Y para eso hace falta cambiar. Así que es lo que recibimos muy bien. Sí, todas las encuestas que nos dan bien son buenas. Las que nos dan mal son truchas. ¿Las que le dan mal son todas truchas? No, no, no. Las encuestas son papeles de trabajo interno de cada partido. Muchas veces las que suelen publicarse suelen ser más bien folletos y panfletos de campaña que números reales de trabajo interno. Pero no siempre, ¿no? Bueno, no siempre, claro que no, no siempre. Pero suele haber una tendencia a eso. Por eso ya nadie cree en las encuestas, ¿no? Porque inclusive te encontrás con muchas encuestas que cuando ocurre la elección terminan a, no sé, a 20 puntos de diferencia de lo que habían pronosticado antes. Después ya uno se olvidó para ese momento. Sí, sí, sí. ¿Del resultado de la PASO hubo alguna que le hubiera pegado? Después de usted agarrar y dijera, bueno, esta sí tuvo sentido. Bueno, nosotros trabajamos con una consultora que estuvo, digamos, muy cerca de... Que fueron, nunca nos publicamos, fueron papeles internos nuestros de trabajo. Pero hubo una que no tiene nada que ver con nosotros, que fue la de Aníbal Urios, que es la que ha estado circulando estos días. De ese consultor. Y que fue, claro, que fue la que acertó sobre todo el número de Petri, entre otros. Así que, bueno, por eso digo, hay encuestas y encuestas. Sí se está hablando en la campaña, algunos la han catalogado de campaña sucia, y muchos criticaban estos carteles de la Unión Mendocina de Cornejo Todo Mal. De hecho, el día que vino Suárez acá, muchos no lo habíamos visto, creo que es el día que debutaron esos carteles, difícilmente podrían catalogarse de campaña sucia per se. En todo caso es una crítica, pero eso es una opinión personal. ¿Hay una campaña sucia? ¿No hay una campaña sucia? ¿Qué ve de Marquis? Bueno, hay campaña sucia en contra nuestra, ¿no? Es como que se han puesto todos de acuerdo para pegarnos, desde todos los sectores. Todos los días nos aparece alguna denuncia, alguna crítica, algo. Es como que estamos molestando de esa sensación, ¿no? Lo nuestro no solo que no es una campaña sucia, sino que es una campaña extremadamente limpia, porque cada una de las cosas que decimos la firmamos. Cuando nosotros decimos, Cornejo Todo Mal, es porque intentamos interpretar lo que escuchamos en la calle, y eso es lo que se percibe. Nada está funcionando bien. Puede haber algún sector un poquito menos peor, pero en la provincia que hoy tenemos, una provincia que no genera empleo, porque hace más de 10 años que la economía no crece, que obtura oportunidades para los más jóvenes, y hace que los más jóvenes encuentren su futuro en otro país. ¿Qué vamos a hablar de la educación, de la salud, de la seguridad? Fíjate hoy lo que ha pasado, ¿no? Lo de la fiscal Claudia Ríos. Claro, entonces nosotros tratamos de interpretar lo que creemos. Podemos estar equivocados, por supuesto. Lo que creemos está interpretando hoy el mendocino. Y me veo un segundito eso que dijo, tal vez alguna cosa esté funcionando bien. Muchos interpretan, bueno, lo que hace de Marquis es agarrar el anticornejismo, que está, que es real, y llevarlo, hacer del anticornejismo su bandera. ¿Cuál es el mensaje de la Unión Mendocina para aquel que dice, che, por ahí a mí me gusta algo, o algunas cosas me parecen bien de este gobierno, pero igual estoy dispuesto a votar a de Marquis? ¿Hay un lugar para esa gente en la Unión Mendocina, o es todo, estamos en contra de Cornejo, y ese es nuestro principal axioma? Porque nosotros no estamos en contra de Cornejo, nosotros estamos en contra del formato de conducción que está teniendo la provincia desde hace mucho tiempo, que hace que, reitero lo que dije recién, que Mendoza tenga 45% de pobreza. Y cuando hablamos de 45% de pobres, no estamos hablando de un número en una planilla. Bueno, pero el eslogan dice Cornejo todo mal. Por eso, por eso, pero es un diagnóstico. Como estamos, no estamos bien. Se lo planteamos de frente, sin buscar palabras bonitas ni nada raro. Estamos diciendo lo que realmente creemos. Pero, de todos modos, yo prefiero quedarme con el mensaje de futuro. La Unión Mendocina es futuro. La Unión Mendocina nació para gobernar. Eso es lo que nos animó desde un comienzo. Y como pensamos en el futuro, no tenemos inconveniente en sumarnos a aquellos que venimos desde diferentes lugares, políticos inclusive, en tanto y en cuanto coincidamos en lo que hay que hacer. Eso es lo que tiene... Mendoza tiene que encontrar una esperanza, un camino, para que nos saque de la parálisis en la cual estamos. Porque si no, seguimos discutiendo en esa grieta histórica que nos ha llevado a la situación de paralización que hoy exhibe Mendoza. La última parte de mi parte antes de abrir todo el juego. Esto que dice que estamos dispuestos a abrirnos, es casi una pata esencial de la Unión Mendocina. Desde el principio dijo, bueno, vamos a tender puentes, ¿no? Vamos. Pero muchos podrían pensar, Demarque está alejándose de su votante clásico. ¿Quién era su votante clásico? En algún momento el votante PD, en algún momento el votante pro, quizás más cercano a Macri. ¿Siente eso que se está alejando o hasta decepcionando algún tipo de lo que era el votante clásico de Omar? Yo creo que es al revés. El votante nuestro es el mendocino que quiere tener una provincia como en su momento tuvo, no hace muchos años atrás, que era una provincia que generaba oportunidades y expectativas. Mendoza lideraba el desarrollo de la Argentina en algunos tiempos. Y una Mendoza a su vez en la cual se podía dialogar. ¿Antes usted no era más alejado del peronismo? ¿Cómo? ¿Antes usted no estaba mucho más alejado del peronismo que fuese? La Mendoza que viene es una Mendoza que nos tiene que encontrar a todos encontrando soluciones claras y concretas para los problemas que hoy tenemos. ¿Estamos de acuerdo en que hay que trabajar fuertemente para tener un sistema educativo que incluya, que valore al docente? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Vamos para adelante. ¿Estamos de acuerdo en generar condiciones para que Mendoza vuelva a tener la potencia que tuvo y que hoy ha perdido? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Vamos para adelante. Ya que se metió... Ese es el camino de la Mendoza que tiene que venir. Ya que se metió en ese tema, Omar Parisi lo ha dicho claramente. Mi primera medida de gobierno, si soy gobernador, es derogar el item aula. ¿Cuál va a ser la primera medida de gobierno de Omar de Marchi si es gobernador? A ver, no es una medida de gobierno. Nosotros vamos a aterrizar con un paquete de 50, de 70 medidas. Está bien, pero ¿qué priorizaría en ese contexto? Todo. Vamos a poner primero en funcionamiento la economía a partir de medidas concretas que van a ser de Mendoza una provincia competitiva que hoy no lo es. ¿Cómo cuál es? Vamos a bajar impuestos. Hemos ya planteado, vamos a eliminar el impuesto de sellos, que es un impuesto claramente distorsivo. Vamos a reducir el 50% del impuesto inmobiliario. Vamos a simplificar, que es el segundo camino, vamos a simplificar trámites. Necesitamos que los emprendedores, las personas que tienen 25, 30, 40 años, que tienen todas las fuerzas y todas las ganas, que no se topen hoy con una carrera de obstáculos cuando quieran emprender algo. Y eso lo vamos a hacer a partir de medidas concretas. Digo, la RTO, eliminar la RTO, no es una cosa importante, es un punto más en esa tarea de simplificar la relación del Estado con los ciudadanos que hoy, como dije recién, es una carrera de obstáculos. ¿Y qué va a hacer si mi ley gana las elecciones, es presidente y hay cambios? O elimina directamente la coparticipación, o frena la obra pública, porque eso, indefectiblemente, también lo va a afectar en su gobernación. El tiempo que viene en la Argentina tiene que ver con transparentar y ordenar la economía, sea quien sea el próximo presidente. Argentina no tiene más chance de seguir jugando y malgastando la plata de los contribuyentes, porque aparte, no puede pedir más plata porque ya nadie le presta, no puede emitir más dinero sin respaldo, porque eso ha generado una bola que hoy se demuestra con la inflación galopante que tenemos, y tampoco puede subir los impuestos, porque la presión fiscal que tiene la Argentina, y que no quiero dejar de decirlo, Mendoza es la quinta provincia con mayor presión fiscal de la Argentina, ya no se pueden subir más los impuestos. Entonces, no te queda otra que lo que harías vos en tu casa, que es bajar gastos, gastos improductivos, porque cuando uno dice bajar gastos, la educación, la salud, no, al contrario, ahí vamos a levantar inversión pública, pero vamos a eliminar un montón de ámbitos que son inútiles, que están solamente para bancar a los amigos del poder, a los punteros de la política, eso lo vamos a eliminar. Se genera un... ¿Cómo? No, pero iba en ese sentido, Mar, decías, vamos a eliminar sellos, vamos a eliminar impuestos inmobiliarios, RTO, con todo eso, Mendoza no... La economía no crece, ¿cómo crece? No, sí, con la sumatoria de muchas de esas medidas, y la tercer pata es la inversión en infraestructura, inclusive la infraestructura que no necesita ni siquiera inversión pública, que tiene que ver, por ejemplo, con generar las condiciones para que haya conectividad. Mendoza tiene el lugar número 17 en materia de conectividad en el país. O sea, ¿qué pretendemos generar crecimiento si ni siquiera hemos podido generar la contextura para que haya conectividad en épocas de Internet? Pero voy a una medida que pueda llegar a ser, a ver, más contundente a la hora de crecer. Usted marcaba, Mendoza hace 10 años que no crece, o más de 10 años que no crece. Bueno, ¿cómo crece entonces la economía? Digo, ¿diversificando, por ejemplo, con la minería o qué? Todos los motores de la economía se van a encender, generando condiciones de competitividad para todos y luego, eventualmente, sectorizando, intentando generar algún tipo de incentivo. En el agro, en el turismo. Turismo, se dice que Mendoza... Mendoza ha caído 35 puntos en enero pasado con respecto al enero del 2022. Se creó el ente provincial de turismo. ¿Para qué? Para sumar a los privados, con la idea de que juntos, privados y públicos, se gestionara un plan de turismo. ¿Qué pasó con eso? Y no estaba el Ministerio de Turismo. ¿Qué es lo único que no hizo el ente de turismo? Convocar a los privados. Hoy lo siguen manejando funcionarios que en su vida hicieron nada en la actividad privada en materia de turismo, pero sin embargo crearon el Ministerio de Turismo. Entonces hoy tenés el Ministerio de Turismo y el ente de turismo. Y el turismo cae. 35 puntos en cantidad de visitantes entre enero y enero. En diferencia, en actividad económica entre enero y enero. Y esos son números reales que están visibles. Pero a su vez San Rafael está entre los más elegidos, por ejemplo, para el previaje 5. Lo que tenés que ver en definitiva, cuáles son los montos que ese turismo te impacta. Y a su vez hay algo de lo cual no se trabaja, que son la recuperación de productos turísticos que han sido muy valiosos y que hoy no se está haciendo nada. Ejemplo, no sé, rutas sanmartinianas, por ejemplo. Íconos sanmartinianos que en su momento le agregaban un valor importante a la provincia. No hay un plan. Pero ojo, no me quiero detener en el turismo. Podemos hablar de la actividad que se te ocurra. La actividad petrolera se cae a pedazos. ¿Cómo la incentivarían? Neuquén creció 22 puntos en los últimos 10 años. Y Mendoza cayó 12. O sea, tuvimos una diferencia de 30 puntos. Y te dicen, ah, no, pero tienen vaca muerta. Nosotros también tenemos vaca muerta. 30% de vaca muerta es Mendoza. Y creemos que con el Mendoza activa vas a reactivarlo. No. ¿Cómo lo aprovecharías? Para los que no entendemos, para los que no entendemos bien, ¿cómo va Omar Demarqui a agarrar el 30% de vaca muerta, que es nuestro, para transformarlo en divisa para Mendoza? Sentándose en la mesa de los hidrocarburos a nivel nacional y empezando a pelear posiciones mendocinas. Mendoza, por ejemplo, en cualquier yacimiento del sur de la provincia, que vos vayas a averiguar, el 90 o 95% de las empresas de servicio que trabajan no son mendocinas. Muchas de ellas son neuquinas. Ahora, que vaya una empresa mendocina a laborar en Neuquén, a ver si te dejan entrar. Y seguramente no. No, seguramente no, no te dejan entrar. Bueno, nueve de cada diez empresas entonces en el sur, ¿son de Neuquén? No, no, no de Neuquén, de lugares que no son de la Argentina. Obviamente con una muy fuerte presencia, Mendoza, con una muy fuerte presencia neuquina. Pero tenés Chubutense, tenés Salteñas, tenés Pionegrinas. Primero revertir eso. Bueno, todo es un conjunto. La integralidad de la economía que tiene que empezar a funcionar en Mendoza es la sumatoria de un montón de medidas que tienen que ver con la rediscusión de la matriz fiscal de la provincia, que tienen que ver con generar las condiciones de simplicidad para el que quiera emprender puede hacerlo y tratar de hacer las inversiones básicas mínimas en infraestructura para que Mendoza vuelva a ser una provincia competitiva. Tenemos abandonado Vialidad Provincial, que en esto yo quiero agradecer a los empleados, porque gracias a los empleados de Vialidad la empresa todavía está viva, porque le ponen solamente presupuesto para pagar sueldo, pero también un solo peso para compra de insumos. Entonces, ¿qué es lo que hace Vialidad Provincial hoy? ¿Qué es lo que hace? Se asocia con los intendentes, entonces lleva máquinas, lleva máquinas pesadísimas y empleados a los barrios para hacer... El intendente pone asfalto y termina en unos maquinotes enormes haciendo pavimento en los barrios. Vialidad tiene que recuperar su fuerza para hacer caminos secundarios, caminos terciarios, que muevan la producción. ¿Vialidad en el último año, por ejemplo, no ha puesto plata para comprar insumos? Prácticamente no. Te pueden decir sí, porque hay algunos caminos que los han consolidado con ripio o con material consolidado. Pero maquinaria. La fortaleza. No, sí, han comprado algo de maquinaria, pero ese es otro tema, que podemos tocarlo también si querés. Omar, ya que... Ya que... Habló de petróleo y demás y la comparación con Neuquén, hay muchos de los proyectos de esta gestión que está terminando que apuntan al sur. Pregunto por cómo va a hacer convivir dos posiciones muy extremas dentro de su frente político. Aquellos que buscan la minería, que ven como un obstáculo la 77-22, y figuras como el recientemente llegado Romano o Difonso que la defiende en ultranza. ¿Cómo va a manejar eso? ¿Qué pretende hacer usted? Bueno, lo primero que hay que hacer es salir de esa Mendoza bipolar de que es o blanco o negro. No es minería sí o minería no. Ese es el debate al cual nos vienen llevando hace muchos años los que no quieren que las cosas sucedan. La respuesta es muy sencilla. Es minería sí dentro del marco legal que tiene la provincia. Los dos proyectos cupríferos de cobre, Cerro Amarillo y Hierro Indio, que se aprobaron ahora hace meses, meses atrás, y lo hemos hablado de acá en algún momento, son dos proyectos de exploración de cobre. ¿Por qué no se hicieron antes? ¿Por qué no se habilita todo el margen que la propia 77-22 te habilita para hacer minería? Porque es más fácil no hacer nada. Los resultados son 45% de pobreza. Nosotros vamos a desarrollar todo lo que podamos hacer para que Mendoza vuelva a tener esa polenta que históricamente tuvo y que hoy la ha perdido. Mendoza...